Y bueno, hoy es jueves, el doctor Héctor Aguilar Camín, escritor, historiador, periodista, director de la revista Nexos. Querido Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues muy bien, Joaquín, ya en plena primavera, que parece más bien como una especie de verano caliente, pero pues muy a gusto. Pero no hay cambio climático, ¿eh? A pesar de las tolvaneras y a pesar de las inversiones térmicas, Joaquín. Bueno, también muy a gusto, a pesar de la acelerada que le está pegando el presidente a su ofensiva, pues ahora ya no solo contra el INE, sino contra el sistema electoral en general. Y la verdad es que si no fuera una cosa tan seria, tendría algún rasgo cómico esta última propuesta, esta última muy acelerada propuesta que ha hecho el presidente de lo que piensa que hay que cambiar y cómo hay que cambiar el sistema electoral, ¿no? Solo que anunció esto que parecería que está jugando monópolis, ya con la idea de ver cómo cargan los dados y se queda de plano con todo, porque si uno lo piensa un poquito, fíjate que dice, como dice el presidente, que lo que hay que hacer es entrar a una elección directa de todos y dejar atrás los partidos y los agregos populares. Y entonces, pues esto se va a lograr, dice él, nombrando que cada poder de la Unión nombre 20 candidatos respetables, notables, de absoluta honestidad, etcétera, ¿no? Lo cual, cuando uno lo piensa un poquito, pues ya me aparecen los dados un poco cargados, porque según yo son tres poderes, ¿no? Entonces, cada uno va a poner 20. El poder ejecutivo va a poner 20. O sea... O sea, el presidente. Porque el presidente va a poner 20. Dice la Constitución que el poder ejecutivo se deposita en una sola persona, que es el presidente de la República. Pues de los 60, él va a poner 20. Luego, el poder legislativo, donde él tiene, pues que la mayoría, o vamos a decir la mitad, pues va a poner 10, ¿no? O sea, Morena y sus aliados van a poner 10. Y luego del poder judicial, Joaquín, pues cuántos, cuánto te gusta que tenga del poder judicial en la bolsa, presidente, la mitad? Menos, menos. Bueno. Pon otro cuatro. Bueno, cuatro de once. Bueno, cinco de once. No, hablando de la Suprema Corte. Bueno, vamos a decir que van a poner ocho. El presidente va a poner ocho del poder judicial. Entonces, ya lleva los 20 suyos, más 10 del poder legislativo, 30, más 8. Pues ya lleva 38 de los 60 que van a poner. Son 40, en realidad. Bueno. Entonces, ya ahí, desde saque, ya van 40 candidatos. Segundo. Va a haber elección directa para escoger a todos ellos. ¿En qué es lo que confía el presidente? Pues en que Morena y sus aliados tienen mayoría, ¿no? Y por tanto, pues van a ganar la abrumadora mayoría de estos candidatos. Y entonces, pues va a tener, va a tener los candidatos en el fondo que el presidente les diga a Morena por quién van a votar. Y entonces, bueno, pues ya esos 60 candidatos se vuelven, en realidad, pues como, pues como muchos, muchos más poquitos, ¿verdad? Y todos controlados y puestos por el propio presidente. Luego, dice, y además aquí para ahorrar, para ahorrar hay que, primero, hay que acabar con los plurinominales, ¿no? Y esto quiere decir que si así pasara, la maña implícita de esto es que automáticamente Morena tendría una mayoría todavía mayor que la que tiene. Entonces, ya quedaría con una mayoría casi constitucional en el Congreso, con los mismos votos, sin ganar más votos. Y eso es para ahorrar. Y también para ahorrar, pues hay que quitarle dinero al INE y hay que quitarle dinero sobre todos los partidos. Entonces, vuelves al INE una, sin recursos, pues una especie de testigo que no puede realmente organizar nada, queda muy mal, es que es una institución que tiende a mostrarse ineficiente y a perder la confianza de la ciudadanía. Pero sobre todo los partidos políticos, si les quitas el dinero que tienen, pues lo pones en la indigencia. ¿Y quién es el que no va a quedar en la indigencia? Pues los partidos oficialistas, que esos ya sabemos y lo vemos todos los días, pues que tienen su cordón umbilical y si no lo van a tener en las arcas del gobierno federal y de los gobiernos que tienen los estados. Entonces, pues el presidente está jugando, cargando la pirinola para que cuando termine de dar vueltas la pirinola salga, toma todo, ¿no? Se queda con el sistema electoral, disminuye a los partidos, disminuye prácticamente desaparece al INE y puede hacer y portarse como fuerza política, pues con la arbitrariedad con la que vemos que se está portando en este momento frente a la revocación de mandato, violando todas las leyes, desoyendo todo lo que restringe su actividad, haciendo publicidad que está prohibida, es decir, tomándose todas las libertades que la ley no le permite. Entonces uno diría, pues esto es como un momento de fuerza, ¿no, Joaquín? De mucha fuerza del presidente que dice, bueno, voy a transformar todo esto en mi favor. Voy a jugar Monopoly con los dados cargados para quedarme con todo el tablero. Pues sí, se puede ver como un momento de fuerza, pero también se puede ver como otra cosa, se puede ver como un momento de debilidad, de una preocupación profunda de que si no cambia esto de una manera muy fuerte a su favor, si no puede operar con toda libertad, sin restricciones legales, si no puede disminuir al INE, disminuir a los otros partidos, quedarse con los puestos de los consejeros electorales y del Tribunal Judicial del Poder Electoral de la Federación, pues probablemente no va a ganar las elecciones. Entonces, pues aquí en este juego del presidente al Monopoly hay un acto de fuerza, por lo menos un intento de acto de fuerza, y también hay un, siento yo, que hay una debilidad oculta. Siente que se le está acabando el tiempo, siente que no tiene control del proceso y está queriendo obtenerlo, pues como es su costumbre, a través del discurso que hacen las mañaneras, poniendo esto en el centro de la discusión. Pero creo que en medio de esta seguridad que manifiesta el presidente de que todo esto se va a componer de la manera que él quiere, en el fondo yo lo que percibo es que está creciendo su inseguridad respecto del resultado de las elecciones de 2024 y está acelerando mucho el automóvil porque se le está acabando el tiempo y no va bien el camino al 2024. Por lo menos esa es mi impresión de esta semana, de su increíble propuesta de quedarse con todo el paquete de la administración del sistema electoral. Esa es mi impresión, no sé qué será la tuya. Yo hago una pregunta solo. Bueno, este, todo lo que está haciendo el presidente es para que gane tu candidato o candidato en el 2024, que me parece mucho para un sucesor, o lo está haciendo Héctor, para ganar él. Bueno, es difícil pensar que va a ganar él si no está en la boleta. Bueno, yo dije para ganar él. Ah, bueno, a menos que piense estar en la boleta o llegar otra vez al poder por fuera de la boleta. Pero esa especulación sí rebasa, por lo menos en este momento de información en que estamos. Hay mucha gente que piensa que ya está empezando a pensar, mucha gente que lo que el presidente quiere es un gran truene en la elección del 24, que de alguna manera haga que las elecciones no funcionen y dé una salida extraordinaria en la que él fue un papel clave al siguiente gobierno. Pero me parece otra vez que eso es seguir jugando al monopoli y es ya poner, digamos, las cosas en unas hipótesis extremas que yo, por lo pronto, no quiero asumir como posibles. Bien, lo extremo está convertido en lo posible, en lo alcanzable y a veces en lo real. Y te añado, cada semana rompemos un umbral en el camino de lo extremo. Cada semana decimos, de alguna manera, esto no puede ser, esto sí rebasa todos los límites. Y así es, todas las semanas, con la violencia, con el discurso del presidente, con las noticias de la realidad, rebasa todo lo que uno puede imaginar. Así que hay que estar abiertos, eso sí, a la sorpresa de lo extremo. Dices, yo creo que dices muy bien, la palabra es muy buena. Gracias, querido Héctor, te mando un abrazo. Un abrazo, Joaquín. Saludos en casa y nos vemos el próximo jueves, como todos los jueves. Igual, un abrazo. El doctor Héctor Aguilar Camín, historiador, escritor, periodista, director de la revista Nexo.